Música Los yanquis han venido al estalero con mis regalos Y a la niña bonita van a oficiarla con aeroplano Con aeroplano de chorro libre y corta el aire Y también raca el cielo bien conservado en frígida aire Americano, tierra de natalero con brindano Viva el tronero, desde el acuelo con soberbio Con aeroplano de chorro libre y corta el aire Y mi ciudad, y mi francesa que me está mal Me está mal recibido Americano con alegría Con aeroplano de chorro libre y corta el aire Con aeroplano de chorro libre y corta el aire El camarazano llega del extranjero pa' nuestro avión Y con tantos parneses bachabuen pelo villanerrino Con aeroplano de chorro libre y corta el aire Mejor corría Y mi vieja y camisa pa' las mocitas más fesos mías Americano Y viene a España con los cristanos Viva el tronero, yo creo Viva el tronero, desde el acuelo con soberbio Con aeroplano de chorro libre y corta el aire Y mi cidade, el silencio pa' las mocitas Mazl Pero puede ser briefido Americano con alegría Soy mi madre, soy mi cheiro de mi niña ¡Viva el tronero, juellito!"